Bienvenidos a Pachuquilla, cabecera municipal de mineral de la reforma en el estado de Hidalgo. La comunidad de Pachuquilla, por su cercanía a Pachuca, siempre se le ha considerado como parte de la misma ciudad, pues comparten una geográfica similar y los contactos entre sus habitantes han sido continuos desde la época prehispánica. Para conocer más de este bello municipio, ven y aprende con nosotros. La distancia de unión con Pachuca de Soto es de 7.5 kilómetros, razón por la cual la ciudad pertenece a la zona metropolitana de Pachuca. Se encuentra situada al sureste de Pachuca de Soto, al noreste de la Ciudad de México con 100 kilómetros de distancia y a 38 kilómetros de Tulancingo. Pachuca de Soto 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 Recuerda que si este video ha sido de tu grado, no olvides suscribirte, regalarnos un like, activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Hasta pronto! Te dejo otros dos videos que quizás puedan interesarte. Y recuerda, no olvides suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!